¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camisa! Advirtieron que la fecha no es para celebrar, porque las luchas de las mujeres del mundo se expresan también en estas manifestaciones, expresiones de justicia por la memoria histórica. Mi solidaridad para aquellas compañeras mujeres que han muerto luchando. Por ello se concentraron en el Parque del Arbolito, en la capital de los ecuatorianos, y llegaron desde distintas partes del país para ser partícipes de lo que sería el juicio popular para los responsables del periodo bancario. Sentenciamos a que ni un solo voto del pueblo ecuatoriano sea destinado a la oligarquía del país. Emprendieron la caminata, una marcha que se llamó Por Todas Nuestras Luchas. Se dirigió por la avenida 10 de agosto, siguieron por la Guayaquil hasta el centro histórico, con una serie de consignas y testimonios de lo que significó, en términos personales y familiares, el feriado bancario. En la competencia de San Francisco se quedó mis ahorros, y no pude sacarlo más. Y la familia tuvo que emigrar por este dolor, y se desintegró, se divorciaron familias, los hijos se abandonaron. Yo tenía en promedio unos 600 mil sucres. Me vinieron a dar 52 dólares luego de un año. ¿De qué me servía? Yo tuve que separarme de mi madre durante dos años. Tuve que ver cómo mi hermana hizo labores de madre con nosotros. Agradecerles a ambas. Otro caso es el de Segundo Chuchilán. Muestra documentos que dan cuenta de haber tenido 20 millones de sucres. Pero con el congelamiento de los depósitos, el feriado bancario y la dolarización, ese dinero se redujo a 777 dólares con 25 centavos. Yo tenía 22 años de trabajo en esa época, y de un plumazo se pulverizaron mis fondos de cesantía. Los efectos y perjuicios para todo el país todavía intentan ser superados. Y una forma de hacerlo, aseguran, es recordándolo. Fueron las abuelas las que se quedaron criando a los hijos, fueron las tías las que asumieron el cuidado de los hijos de sus hermanas. Por lo tanto, hoy más que nunca cabe recordar estas dos fechas y decirle al país, no permitiremos las mujeres, no permitiremos un feriado bancario más. Nunca podrá sancionarse a la totalidad, pero creo que es claro quienes fueron los responsables. Aseguran que se trata de una iniciativa ciudadana, a la que fueron invitadas autoridades de gobierno y de la Asamblea Nacional. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. ¡Nadie se cansa! ¡Contra la violencia! ¡Nadie se cansa!